a continuación en el taller de jesús el carpintero aleluya así es que vamos a meditar en la palabra del señor amén ponga atención que le voy a leer entre esos dos versículos solamente lo que necesito para el tema que tenemos hoy si usted no sabía en los últimos años he estado buscando centrarme y le leo solamente lo que necesitamos de cada porción de la escritura va a haber cosas que no las leo porque no las necesitamos para este tema y esto nos ha resultado de un mejor aprendizaje le voy a leer en el versículo 11 de Efesios capítulo 2 le voy a leer solamente donde dice en el verso 11 en otro tiempo vosotros los gentiles solo eso leo en el verso 11 en el versículo 12 voy a leer donde dice estabais sin Cristo sin esperanza y sin Dios en este mundo eso aparece en su Biblia verdad hermano verdad hermana gloria a Dios puede tomar su asiento hoy voy a tomar la continuación de un tema que les comencé hace unos días y se oye mal que yo les diga hermanos en 44, 45 años que tengo de conocer la palabra de Dios y predicarla no había predicado sobre esto y alguien puede decir como hermano entonces de que ha predicado de muchos temas pero de este no y yo quiero que usted ponga atención y oiga en la radio y en la televisión y entre los que han escrito libros y va a ser difícil que usted encuentre un mensaje acerca de la doctrina de la esperanza y es que ni siquiera la tienen como doctrina los enseñadores de la palabra de Dios los teólogos entonces no es enseñanza la esperanza claro que si y ya le voy a leer lo que dice la palabra de Dios que hay tres cosas que permanecen para siempre la fe la esperanza y el amor y como puede ser que una de esas tres cosas tan importantes tan vitales tan necesarias no se tomen cuenta y yo les digo a los que predican acá hermanos por favor piense en algo más pídale al Señor que le ilumine a ver de que quiere el Señor que hable que no se vaya nada más repitiendo lo que siempre decimos a poco lo que el Señor no me ha alcanzado a dar a mí para dárselo a los demás pero hay mucho que darle al pueblo pero necesitamos dirección de Dios y para tener dirección de Dios hay que estar a solas con Él hay que humillarnos delante de Él hay que esperar dar lo que Dios quiere no lo que nosotros pensamos que necesita el pueblo vamos a meditar en lo que es la doctrina o enseñanza doctrina quiere decir enseñanza la doctrina o la enseñanza de la esperanza vamos a verla como una virtud divina una virtud divina que solamente la encuentra usted en Cristo Jesús como convertido al Evangelio como nacido de nuevo como hijo de Dios y aquí es donde yo quisiera invitarle a meditar porque cuando a los que enseñan a predicar en los institutos bíblicos yo nunca estuve ahí por eso si alguien le dice tu pastor no sabe predicar es cierto nadie me enseñó fíjese bien nadie me enseñó pero yo quiero que ponga atención en lo que dice la palabra de Dios en esto que acabamos de leer ponga atención en lo que dice la palabra de Dios le dije vamos a leer Efesios capítulo 2 versículo 11 y en el versículo 11 solamente vamos a leer estas palabras que son las únicas que necesito para nuestro tema en este día y el tema es la esperanza y dice así en lo que yo escogí solo del versículo 11 en otro tiempo vosotros los gentiles cuando dice en otro tiempo Pablo les está escribiendo a los hermanos a los cristianos a la iglesia y le está diciendo hoy tienes esperanza en otro tiempo tú no tenías esperanza y aquí es donde yo quiero que usted ponga atención como le digo cuando les enseñan a predicar les enseñan de tal manera que vaya usted interesando a la gente y se vaya poco a poco y ya al final los emociones cierre su mensaje y que la gente se vaya diciendo ah que bonito mensaje y así lo comienza y de pronto puede haber gente que diga Rafael Rodríguez no sabe predicar pero por qué pues si comienza gritando y termina gritando y yo le digo ya le voy a explicar por qué comienzo gritando y termino gritando y esto no es nuevo siempre he sido así y hace muchos años por allá en los noventas un pastor y doctor psicólogo de aquí del área del sur de los ángeles me mandó un recado y me dijo pastor Rodríguez yo me gozo cuando lo oigo predicar pero como doctor psicólogo he descubierto que usted sufre de ciertas cosas de ciertas anomalías de ciertas alteraciones en su sistema y dice quisiera atenderlo como psicólogo porque no me gustaría verlo así que sufra cuando predica y yo sé cuál es su mal y me dijo hermano Rodríguez acepte mi invitación lo voy a curar y no le voy a cobrar y le contesté y le dije ¿sabe qué? déjeme así enfermito viera que soy un enfermito muy feliz en esa área déjeme así total pues yo soy el único que voy a sufrir déjeme así pero ¿cómo no voy a sentir algo allá adentro si tengo al Espíritu Santo en mí si soy nueva criatura ya no soy de allá del mundo y la palabra de Dios a mí me dice mire hermano hermana lo que dice la palabra de Dios por si no ha puesto atención en lo que dice aquí en otro tiempo ustedes los gentiles está diciendo Pablo me está hablando a mí gentil quiere decir que no son de la sangre judía de la descendencia de Abraham que somos de las demás naciones y Pablo me está diciendo Rafael Rodríguez en otro tiempo tú que no eres descendencia de Israel que es lo que le dije mire en el verso 12 continúa estabais sin Cristo me dice Pablo Rafael Rodríguez tú como gentil en otro tiempo estabas sin Cristo estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo que tremendo como no me voy a alterar allá adentro si lo que el mundo tiene como esperanza no es esperanza es imitación de esperanza usan la palabra esperanza pero le dan la interpretación del mundo pero los que ya hemos creído en Cristo nosotros tenemos otro lenguaje es el lenguaje del Espíritu es el lenguaje de Dios todo lo que tiene que ver con cosas como la esperanza no tuvieron su principio en el mundo tiene su principio en Dios les decía la vez pasada que la palabra amor no se originó en este mundo el mundo la robó el mundo la tomó para alterarla y le llaman amor a la prostitución y le llaman amor al pecado y no es así el amor es puro el amor es santo el amor es Dios mismo Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en Él dice la Biblia dale un aplauso al Señor gloria a Dios estamos entendiendo oiga esto le decía la vez pasada que lo que uno que no ha creído en Cristo que lo que uno como inconverso que lo que uno como mundano conoce como esperanza no es esperanza esperanza es lo que le estoy compartiendo hoy porque cuando Dios habla de esperanza sabes de que habla habla de que tú eres como un barco ya te lo voy a leer que tú eres como un barco que estando en la mar te puede mover por todos lados pero los barcos tienen un ancla y esa ancla es un instrumento de hierro de metal con un pico que al caer en la tierra se inclina un poco y se clava es más pesado del frente y la parte de atrás donde está el pico al clavarse esto de acá se clava el pico ahí y se clava tanto que la barca o el barco ya no se puede mover de esta manera identifica Dios la esperanza y dice que nuestra esperanza es similar a cuando una lancha pequeña o un barco pequeño se va hasta donde puede llegar el barco grande y se trae el ancla y la clava por acá para que el barco no se mueva y dice con eso nos va a entender que a ti a mi se nos permitió porque Cristo murió por nosotros derramó su sangre y no solamente murió sino también resucitó y después de resucitar fue hasta la gloria y entró a la gloria y tú y yo entramos con él porque él nos iba representando él murió por nosotros derramó su preciosa sangre y al entrar a la gloria estaba entrando hermanos figuradamente con la misma sangre de él para dentro del lugar santísimo en la misma gloria de Dios presentar su sangre que nos compró de manera que al recibir la sangre de Cristo en favor nuestro en la misma gloria ahí clava el ancla ahí clava tu fe ahí clava tu esperanza ahí te afirma el Señor en la misma gloria de Dios me entiendes hermano que es esperanza entonces hermano Rodríguez esperanza no es solamente una palabra al mencionar esperanza quiere decir que ya Cristo te compró con su sangre que ya Dios te justificó porque creíste en Cristo por eso los que no conocen a Cristo los incrédulos los no cristianos no tienen esperanza no tienen ancla yo alguna vez he andado allá adentro con una lanchita ahí pero que terrible es andar sin ancla más en la madrugada una vez entré pensando que eran las 6 de la mañana y eran las 2 de la mañana cuando menos acordé andaba no sé por dónde sin o sea era muy tarde perdón era muy temprano y se me ocurrió dije ahorita me voy a anclar y solté todo lo que tenía de ancla y no llegó andaba ya en las profundidades hay hay partes muy profundas y no había donde andaba tan asustado comencé por acá en Santa Mónica y terminé en San Diego cuando ya aclaró el día que terrible es andar sin ancla y como le digo cuando nosotros no hemos creído en Cristo no tenemos ancla andamos a la deriva andamos como dice que una ola te trae para acá la otra te lleva para allá estás a merced del mar estás en un peligro terrible no tienes ninguna seguridad te das cuenta hermano y dice ustedes los gentiles en otro tiempo estaban sin Dios sin esperanza en el mundo que tremendo ahora te das cuenta si tú y yo nunca aprendemos de esto vamos a ser un tipo de cristianos como el maní como el cacahuate que se ven la forma del cacahuate muy bonita pero lo abres y te sale una cosita delgadita así negra fea vano que tremendo podemos tener apariencia de verdaderos cristianos pero cualquier viento cualquier enfermedad nos saca del camino estamos enfermos y si no viene el pastor y está sentado aquí conmigo hasta que me levante entonces voy a perecer que va a perecer usted porque no está el pastor ahí pues quien le ha enseñado eso usted no está con nadie ni siquiera con Cristo oiga bien usted no está sentado con Cristo o Cristo junto a usted usted y Cristo son uno ya usted está en Cristo en la misma gloria gloria y Cristo está en usted allá adentro está está unido de tal manera que no se puede separar piensa en esto dice vosotros los gentiles en otro tiempo estabais que fíjese bien estabas sin Cristo estabas sin Dios sin esperanza que quiere decir estabas fuera de la gloria de Dios ahora como cristiano te anclaron Cristo entró a la misma gloria y clavó ahí algo tan fuerte y ató tu vida ahí a la gloria a la misma gloria es el mismo Dios el que te tiene de su mano el que no te va a dejar que te pierdas a menos que tú quieras perderte cuantos cristianos y cristianas hay hipócritas que se descuidan espiritualmente que bajan la mirada de Dios y la mujer la pone en un miserable hombre el hombre pone su mirada en una miserable mujer estoy delante de una mujer que muchos han dicho que al hermano Rodríguez se le resbalaron los pies y vio una mujer más joven déjeme decirle ninguna miserable mujer vale lo que vale Dios para mí y para ella yo creo que ningún miserable hombre con apariencia de siervo de Dios va a valer tanto como lo que Dios hizo en su vida bendito sea el nombre poderoso del Señor y como le digo un hombre o una mujer se descuidan espiritualmente porque no hay otra razón se descuidan espiritualmente y al descuidarse espiritualmente quedan tan débiles que donde quiera se van a caer nadie es fuerte hermanos es mentira nadie es fuerte yo no soy fuerte soy el más débil de todos ustedes por eso busco a Dios constantemente porque soy el más débil de todos ustedes y aquí dice en otro tiempo estabas sin Cristo sin Dios sin esperanza no había ninguna experiencia con la vida eterna ahora tienes una esperanza oye bien como una experiencia el día que tú crees en Cristo ese día sientes algo especial algo glorioso que no lo puedes explicar te lo notan en el trabajo te lo notan en la casa te lo notan los vecinos te lo notan los amigos que ya no eres el mismo pero tú mismo no puedes explicarlo un día vi yo a una mujer en un retiro que de un momento a otro cambió su vida era una mujer que fue al retiro y iba diciendo sabe que yo nunca he amado a nadie nunca nadie me amó a mí a mí me violaron y esto y lo otro y me casé sin amor no amo a mi esposo no amo a mis hijos en cualquier momento siento que los hijos porque en la noche oigo una voz que me dice levántate toma el cuchillo y matalos a todos y allá en el retiro de pronto en la segunda noche aquella mujer vino y me dijo hermano Rodríguez cuando nos vamos a la ciudad y le digo y cuál es tu prisa mujer es que estoy desesperada pero por qué desesperada porque no hallo en qué momento me regreso para decirle a mi esposo que lo amo pues no que no lo amaba así que lo querías matar quiero abrazar a mis hijos y decirles que hoy si los amo pero por qué porque el amor de Dios había inundado su corazón porque la gracia de Dios la había arropado porque la bendición de Dios la había llenado ahora si lo podía decir pero por qué no había recibido amor porque no amaba a nadie porque no amaba a sus hijos porque los quería matar a todos porque andaba a merced del viento sin Dios y sin esperanza oh hermano que glorioso es tener esperanza si en el mundo hermanos una persona que ha vivido sola toda su toda su vida de pronto alguien le quiere alguien le da la compañía y esa persona se siente que ahora vale que ahora tiene algo por lo cual vivir cuanto más nosotros hermano hermana que hemos nacido de nuevo cuanto más nosotros que ya participamos de la misma gloria de Dios porque tu regocijo porque la alegría que sientes cuando te entregas a Cristo es precisamente la alegría de sentirte en la gloria y de sentir la gloria que te inunda todo el ser dale un aplauso al Señor con todo tu corazón aleluya gloria a Dios estamos entendiendo hermanos piensa en esto y valora lo que tienes y adora a Dios por ello porque nos hace mucha falta valorar lo que tenemos de parte de Dios ministros predicadores enseñadores estamos sin saber valorar lo que hemos recibido de parte de Dios pero porque dice eso hermano Rodríguez porque ahí tenemos la palabra de Dios que dice en otro tiempo estabas sin Cristo sin esperanza y sin Dios en el mundo ahora que es lo que tenemos y como valoramos esto ahí andamos batallando nosotros mismos con nuestra vida yo a mi me da tristeza tantos hermanos que son celosos con la esposa pero celosos a maltratarlas hacerlas sufrir nombre yo tengo una mujer como 80 años más joven que yo y pregúntele si lando celando porque porque yo amo a Dios y si ella ama a Dios a mi me va a ser fiel porque primero le es fiel a Dios y luego me es fiel a mi y ella no tiene que preocuparse de mi porque yo amo tanto a Dios y más le vale que yo ame a Dios porque amando a Dios ella está segura y está tranquila y está confiada y donde hay celos no se ama a Dios de corazón no se ama a Dios de corazón y hay hermanos que están amargados con cualquier cosa se disgustan con cualquier cosa reniegan pues donde estás anclado andas todavía con el con la soga rota con la cuerda rota traes como ancla una cuerda nada más hace unos días pasaban ahí en las noticias y apareció de pronto una película y andaba uno por ahí que se iba hundiendo el agua helada y alguien le dice tírame una cuerda o el que andaba hundiéndose tírame una cuerda y yo me reí y yo dije que ignorante este hubiera dicho amarra la cuerda de ese árbol y tíramela porque si el otro le tira la cuerda se ahoga de todas maneras no sé si me explico para que me sirve una cuerda de ancla si no trae ancla para que me sirve una cuerda de ancla si está muy profunda la tierra como cuando yo quise echar ancla en el mar no hay cosa más gloriosa que primeramente te anclen en la misma gloria de Dios y que de ahí salgas hasta donde se extienda el mar de un extremo al otro pero estás anclado en la misma gloria de Dios está penetrada tu base en la gloria de Dios bendito sea el nombre poderoso del Señor hay algunas personas que por ahí se han encontrado hermanos y le dicen donde te congregas hermano en la iglesia del cuerpo de Cristo y se quedan pensando a poco será una iglesia que yo oía hace mucho si y quien es el pastor pues el hermano Rafael Rodríguez que no se ha muerto ese viejo no todavía vive y a poco todavía predica porque ya muchos ya se jubilaron porque ya muchos ya se cansaron oh bendito Dios que estamos aquí en este día y todavía seguimos aprendiendo de la palabra de Dios ahí tenemos hoy una enseñanza hermanos que podemos decir es de lo mejor para estos días la esperanza oye bien el mensaje de hoy te voy a decir como le titule la esperanza una virtud ignorada y olvidada como hermano Rodríguez si la esperanza una virtud divina tan grande que permanecerá por la eternidad porque le digo dijo el apóstol Pablo ahora permanece la fe la esperanza y el amor dice hay tres cosas que permanecerán por siempre y una de ellas es la esperanza y Dios me dice para que vea que Dios me habla Dios me dice porque tendrán algunas virtudes que deben de tener a flor de piel y allá en lo profundo porque las tendrán tan ignoradas tan ignoradas porque nosotros los predicadores hermanos no se las mencionamos y los predicadores no las mencionamos porque no nos damos cuenta que están ahí y no las mencionamos desde lo profundo porque no estamos en la presencia de Dios para que Dios nos la haga sentir y haga sentir la gran necesidad de ello tengo la plena seguridad que después de este día un buen grupo de hermanos no digo todos porque no quiero exagerar pero un buen grupo de hermanos saldrán de aquí con algo más especial allá adentro en su corazón y cuando escuchen de nuevo la palabra esperanza se van a acordar de lo que realmente significa que tremendo pero lo que me decía el Señor Señor si estás mirando en la Biblia que dice que hay tres cosas que permanecen para siempre la fe que sin fe es imposible agradar a Dios que sin fe no se puede salvar la persona la esperanza y el amor que Dios es amor porque dice el amor nunca deja de ser que tremendo y dice Dios como queja a nosotros los que predicamos la palabra de Dios porque la esperanza es tan ignorada en el pueblo y ustedes no tienen la culpa hermanos ustedes no tienen la culpa la culpa la tenemos nosotros los que les predicamos por no meternos en la presencia de Dios y que Dios nos hable y nos diga que es lo más importante para ustedes y que nosotros creyendo que sabemos lo que ustedes necesitan les demos cualquier cosa comida enlatada comida rápida comida chatarra así le dicen acá que tremendo dice Dios porque la esperanza es tan ignorada en el pueblo y porque la esperanza es tan olvidada de aquellos que creen entenderla si la entiendes porque no la haces llegar a los demás y si no la haces llegar a los demás es o porque no la entiendes o porque no has recibido la emergencia del Espíritu Santo para hacerse la llegar al pueblo pero alguien me puede decir hermano Rodríguez y que tanto bien le va a hacer al pueblo casi nada lo vas a guiar y por la escritura lo vas a meter a la misma gloria de Dios y lo vas a dejar asegurado en la mano de Dios y te saldrá seguro de que esa almita no se va a perder porque aunque él no sepa como guiarse Dios si sabe como dirigirlo y porque lo metiste a la presencia de Dios y porque le dijiste que ahí estaba en la misma gloria de Dios estamos entendiendo yo una vez leí Juan 10 9 donde Cristo dijo yo soy la puerta por donde entran las ovejas yo soy la puerta por donde entran las ovejas el que por mi entrare o el que llegue a conocer la entrada y entre el que por mi entrare el que logre entrar entrará y saldrá y siempre hallará pastos yo estaba comenzando apenas en los caminos del Señor era un neófito en las cosas de Dios empezaba apenas y leí esa escritura yo no sé que interpretación le dan los teólogos pero yo sentí que Dios me decía esto mira hijo yo soy la puerta el que logre entrar por mi por la fe en Cristo entrará la misma gloria y se va a saciar el y va a poder salir de la misma gloria sabiendo donde puede alimentarse y se va a ir por el mundo alcanzando a alguien que no ha entrado por la puerta y lo va a cruzar por la puerta que es Cristo y lo va a enseñar a comer de las grosuras de la gloria y se va a volver a salir y el nunca va a tener problemas porque cuando tenga hambre ya sabe donde encontrar el que por mi entrare entrará y saldrá y hallará pastos y hay un montón de predicadores que se jactan de ser predicadores se habían de jactar de buscar a las almas perdidas y meterlas a la gloria de Dios y salir y volver a meter otros más pero eso no lo hacemos porque porque hay otras cosas más importantes bendito el hombre bendita la mujer que el día que el Señor lo llame y lo tome y le diga como Abraham sal de tu tierra de tu parentela a donde yo te lleve y conmigo vas a ser muy famoso le dijo el Señor a Abraham y en tu simiente y en tu descendencia serán benditas todas las naciones no hay cosa más gloriosa y aquí les digo a muchos de ustedes hermanos que dan todos muchos aquí tengo muchos casi la mayoría de esta iglesia dan como si fueran costales de dinero despondados si me entiende como le digo dan dinero a la obra de Dios como si fueran un costal donde Dios tiene el dinero y apenas menciona a uno y sale el chorro ahí por abajo a poco nunca vas a ir a donde hay almas perdidas porque no te ha llamado Dios a eso pero por medio de esa ofrenda me vas a mandar a mí y vamos a ir a decirles que la puerta está abierta Cristo dijo yo soy la puerta te das cuenta hermano Cristo dijo yo soy la puerta oye a la misma puerta gritando yo soy la puerta por aquí entren a la gloria de Dios el mismo Dios gritando desde Cristo esta es la puerta aquí está la puerta en esta humanidad se llevará a cabo un sacrificio en el sacrificio se rompe la puerta la puerta que estaba cerrada para la humanidad pecadora ahora se rompe en el sacrificio y hay entrada a la gloria de Dios dale un aplauso al Señor con todo tu corazón gloria a Dios aleluya te das cuenta hermano te das cuenta hermana si predicar es saber arreglar ciertas cosas y trabajar con los sentimientos de ustedes yo no sé predicar yo solo sé que ese libro contiene la palabra de Dios y yo solo sé que dijo Cristo que la palabra de Él es como espada de dos filos que entra que corta que hace sentir dolor y que llega hasta lo más profundo y nos trae rendidos a los pies de Cristo y que la palabra de Dios nunca regresa vacía que tremendo que hermosa es la palabra de Dios oye esto cuando nosotros no conocíamos a Dios como todos los que no conocen a Dios creíamos que teníamos esperanza y la gente que no le ha entregado la vida a Cristo y no ha tenido esta revelación de haberse adentrado en la misma gloria de Dios por la fe en Cristo dice tener esperanza tengo la esperanza de ir a tal parte tengo la esperanza de comprarme una casa no es lo mismo hermanos estar en el mundo no es lo mismo que estar acá estar en el mundo esperanza es un deseo que tiene la persona de tener aquello acá usted está anclado en la misma gloria de Dios dígame una cosa si un rey muy rico tiene un hijo ¿a qué tiene derecho ese hijo? a todas las riquezas a todos los tesoros a todas las propiedades es el hijo la biblia dice lo vamos a leer otro día porque no alcanzamos que nosotros cuando creímos en Cristo nos hicimos herederos de Dios también y coherederos juntamente con Cristo coheredero heredero también Cristo es el hijo por excelencia usted mira la biblia en el nuevo testamento ahí en el evangelio y usted escucha nada más que se habla de Jesús el Cristo como el hijo de Dios nadie más y de nadie más Dios dijo este es mi hijo Dios testificó de Cristo cuando se bautizó y dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia el Señor no dijo todos son mis hijos dijo no solo este solo este me agrada solo este hace mi voluntad solo a este reconozco y allá en el monte de la transfiguración cuando Pedro dijo vamos a hacer tres enramadas una para Moisés otra para Elías y otra para Jesús Dios habló y dijo oigan a mi hijo este es mi hijo en el cual tengo complacencia pero en Juan 1 12 dice y a los que le recibieron a los que recibieron a Jesús a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y si somos hijos de Dios también somos herederos herederos de que herederos de todo lo que le corresponde a Cristo mira que precioso piensa en esto si has creído en Cristo ya no eres un mundano cualquiera que solo se te antojó algo ya eres un hijo de Dios que cuando sale algo de tu corazón para que venga a ti viene respaldado desde la misma gloria de Dios de las riquezas inescrutables de Dios hay algo en un salmo que yo conozco de memoria conozco algunos de memoria porque cuando empezaba me gustaba mucho aprender salmos de memoria y hay uno por ahí que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar y ahí sigue hablando confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombras no temeré mal alguno porque él estará conmigo su vara y su callado y al final dice ciertamente que quiere decir ciertamente de seguro ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida aunque tú no quieras aunque tú no quieras te va a seguir la bendición si estás anclado si estás clavado en la misma gloria de Dios aunque tú no pidas te va a bendecir aunque tú no quieras te va a bendecir aunque te escondas te va a alcanzar la bendición de Dios porque ahí dice aunque ande en valle de sombras allá donde parece que estoy solo ahí está la bendición de Dios allá donde piensas que no te va a salir un negocio allá te va a salir ¿por qué? porque tú estás anclado en la gloria de Dios dijo el Señor cuando le dijeron maestro que vamos a vestir que vamos a comer y el Señor les dijo pues que el que les dio el cuerpo no les va a dar el vestido que el que les dio ese cuerpo no se los va a alimentar o al menos miren a las aves del campo ellos no siembran ellos no cosechan y comen de lo mejor de la cosecha miren a los lirios del campo no trabajan no hilan y ni Salomón se vistió como uno de ellos y dijo el Señor ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia ustedes asegúrense primero de anclarse en la gloria de Dios y su esperanza esa si es esperanza hermanos nuestra esperanza está hoy cuando creemos en Cristo ya tenemos esperanza por eso es que la gente dice bueno y a este hombre que le dieron a esta mujer que le dieron anda con una sonrisa que no la tenía nunca lo vea así no porque esa sonrisa es celestial porque la Biblia dice que la salvación de Dios hermosea el rostro que tremendo nunca lo vieron así nunca la vieron así hasta que se convirtió a Cristo porque porque en el momento que creyó en Cristo clavaron su arca clavaron su ancla en la misma gloria de manera que ya desde el momento que te que creíste en Cristo te anclaste en Cristo y ya tienes la bendición de la gloria de Dios hoy y te sigue por eso hermanos no es bueno que nos descuidemos espiritualmente porque luego andamos con caras tristes caras de mundanos caras de hombres y mujeres sin esperanza caras de hombres y mujeres que andan en el mar para un lado y para otro todos perdidos todos confundidos una persona confundida es eso una persona que está anclada no importa que le esté pasando sale la sonrisa no importa por qué situaciones se está pasando sale la sonrisa y tú por qué te ríes y tú por qué no reniegas y tú por qué no lloras porque estoy anclado en Cristo porque estoy anclado en la gloria de Dios porque tengo la esperanza yo si tengo esperanza tengo la esperanza en Dios estamos descubriendo algo que nos va a hacer sentir seguros hoy y si nos mantenemos ahí nos va a hacer sentir seguros en medio de las tribulaciones que vienen y que ya están sucediendo porque ya hay mucha inseguridad hay mucha violencia hay mucho derramamiento de sangre ya el caballo rojo de Apocalipsis capítulo 6 versículo 3 ya anda galopando ya el derramamiento de sangre ya está en medio nuestro nosotros necesitamos esperanza seguridad confianza luego viene mucha hambre a este mundo todo eso que se está gastando en armas ahorita Estados Unidos se está mandando muchas armas y mucho dinero para una guerra usted y yo vamos a pagar las consecuencias usted y yo lo vamos a pagar todo eso no crea que es dinero del presidente ni de los políticos todo eso que salga de las arcas nos lo van a cargar a nosotros o no nos lo van a dar a nosotros aprendamos a vivir por fe aprendamos a vivir anclados en la gloria de Dios porque dentro de poco ya no va a haber seguro médico ay hermano Rodríguez si usted como sabe el mundo ofrece lo que tiene en el momento y el mundo no ve más allá y el mundo te promete hoy una cosa y mañana ya no te la da y nosotros debemos aprender a vivir de Dios como Elías le dijo Dios a Elías vete Elías a tal arroyo y se fue Elías y allá le mandó un cuervo con una torta grandotota tenemos que aprender a vivir con eso porque pronto ya no habrá seguro médico pronto ya no habrá el seguro el dinero que te dan después de los 66 pronto ya no habrá porque les va a hacer falta para gastarlo en bombas les va a importar poco les va a importar más la seguridad según ellos y ya no tendrán para darte y si no nos acostumbramos a vivir de Dios vamos a sufrir como el mundo va a sufrir que nuestra esperanza sea sea un ancla que está clavada y hay la misma gloria de Dios y que desde allá te venga la bendición todo el tiempo y que te sientas tranquilo que no te sientas que te hace falta aquí que te hace falta allá que te sientas conforme y pasamos el tiempo que al fin y al cabo la vida aquí es un rato nada más y no se te olvide hermano hermano tú y yo no somos de aquí tú y yo estamos de pasada vamos de paso por este mundo y mientras vamos de paso por este mundo iremos cantando y glorificando a Dios bendito sea su nombre para siempre vamos hermanos en este momento a darle gracias a Dios por la enseñanza de este día grábese lo que ha recibido que el Señor figuradamente nos dé la característica de un animal vacuno de las vacas ay hermano que está pasando con usted una vaca la llevas a comer y come y come y come y come y come y solo ves que le pasan los puños de pasto por el cuello aquí ven la bolita que pasa y se va y se mete y se mete se pasa cuatro o cinco horas comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y no para y después cuando ya no le cabe más le ven la barrigota así y va y se tira debajo de un árbol y tiene la particularidad de sacar de un lugar donde echó todo el pasto ese y luego ya molerlo con calma se le llama rumiar que el Señor nos dé esa particularidad en lo espiritual para que todo esto que recibiste te lo lleves a tu casa y allá como la vaquita empieces a rumiar a remoler lo que ya recibiste acá y luego hacerlo parte de ti porque eso es lo que pasa pero otro día hablamos de esto tú vas y te compras un pollo en la tienda en el lugar donde los venden y está ahí en la mesa y es el pollo pero a medida de que tú te lo comes ya no es el pollo ya eres tú el pollo se está convirtiendo a ti no sé si me explico dejó de ser pollo para hacer muchas cosas en ti pero eso lo dejamos para otro día vamos a darle gracias a Dios así como estamos gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios